hola hola cómo están amigos de camino al mundo miren lo que es esto estamos tratando de organizarnos para la salida de esta mañana en una tarde de lluvia noche de lluvia amanecer con lluvias ya son casi la una del mediodía y vamos a ver cuánto tiempo podemos demorarnos quizás una hora más para organizarnos por completo y salir nuevamente a la ruta antes de que la lluvia nos agarre nuevamente vamos con destino al sur en dirección a besan son y estamos listos solcito no vos qué crees aprovechar que no llueve vamos a tratar de salir así que gracias por estar aquí en esto que es camino al mundo